Y es más bello y viva hasta todo, hay un man que llorar Que la vida es un carnaval y las penas se van pasando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos bajos Todo pasa, todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en el tiempo en la cara Todo va a cambiar Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello y viva hasta todo Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y las penas se van pasando Ay, no hay que llorar Carnaval, carnaval, hay que llorar, hay que llorar Carnaval, 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 hay que llorar que me miraste y me gritaste para que no estoy aquí carnaval, carnaval no hay que llorar, no hay que llorar carnaval oye, gracias a la vida que me ha dado tanto la vida es un carnaval por eso sigo gozando y cantando carnavalito y toda la gente mala y toda la gente buena y los servidiosos y la gente linda de Cuba pero toda la gente mala y toda la gente buena y el que no quiere gozar y la gente que no durmió y el que no te quiere nada y el que quiere gozar y el que ya no puede más y toda la gente buena y la traicionera y la gente que no quiere y toda la gente mala y toda la gente buena carnaval, carnaval carnaval no hay que llorar no hay que llorar carnaval encantando caballero, verdad que la vida es un carnaval no hay que llorar